¡Vamos! Cuando me pongo a pensar en las cosas de la vida Habiendo tanta mentira, engaños y falsedad Yo quisiera penetrar al hombre en su interior Y así poder cambiar, hay que cambiar esta situación Yo soy así, así seré, y seré siempre Yo buscaré siempre lo mejor para mi gente ¡Oye, pera! Yo soy así, así seré, y seré siempre Yo buscaré siempre lo mejor para mi gente Quisiera el hombre cambiar, cambiar en su proceder Y en vez de pensar en mal, que todos piensen en bien En bien de la humanidad, pues todos somos hermanos Y que nos demos las manos, para así poder cambiar esta vida Yo soy así, así seré, y seré siempre Yo buscaré siempre lo mejor para mi gente Yo soy así, así seré, y seré siempre Yo buscaré siempre lo mejor para mi gente Yo soy así, así seré, y seré siempre En el mundo ya se libera, triste está la situación Egoísmo entre los seres que no creen en el amor Yo soy así, así seré, y seré siempre Somos signos de esperanza, signos de la humanidad Alguien a tus semejantes, y hallarás felicidad Yo soy así, así seré Yo soy así, así seré, y seré siempre Yo soy así, así seré, aunque tú lo quieras yo no cambiaré Yo soy así, así seré, donde haya odio llevar y amor Yo soy así, así seré, donde haya injuria existe el ratón Oiga, mi gente lo cambiaré Con mis amigos de la calle me quedaré Oiga, mi gente lo cambiaré Soy un hombre sencillo y así me quedaré Oiga, mi gente lo cambiaré Y mi señora vacilando siempre estaré Oiga, mi gente lo cambiaré Yo soy así